Bien señores, ya estamos de regreso en el programa y nos ponemos serios, pues lamentablemente el maltrato animal es un problema creciente en nuestra ciudad. Parte de este dilema es el crecimiento de la población canina y felina en las calles. Por esta causa, la organización humanista ambientalista Club 3 ha emprendido una campaña de esterilización para el 10 y 11 de marzo. Pensemos en los animales que tanto bien nos hacen con su sola presencia. Las mascotas son para muchos esos seres que nos brindan su compañía y cariño, pero ¿qué pasa cuando usted observa por las calles a perros y gatos en estado de abandono y con diversas enfermedades? A raíz de esta problemática y para evitar la proliferación de más perros y gatos callejeros, la organización humanista ambientalista Club 3 viene organizando una campaña de esterilización. Las campañas de esterilización se realizan con el objetivo de disminuir la población canina. Bueno, es importante primero para controlar la población de canas de perro y disminuir riesgos de contagio de enfermedades zoonóticas. La campaña será el próximo sábado 10 y domingo 11 de marzo en el Girón Lima número 507. El costo de la esterilización, tanto para machos y hembras, estará a un precio módico. A toda la población de Huancayo que quiere y respeta a sus animalitos pueden presentarse o pueden asistir a la campaña de esterilización el día sábado 10, domingo 11 de marzo en Girón Lima 507. El costo va a ser de 15 soles para los machos y 20 soles para las hembras. Pueden ser perros y gatos. Una buena oportunidad para regular el creciente número de perros y gatos callejeros que día a día sobreviven con dificultad y que se convierten además en focos de infección para las personas en nuestra ciudad.